Para los que me preguntan que cuáles zapatos son buenos para roofing, estos en más de 18 años que llevo trabajando en roofing son los mejores zapatos que he tenido para trabajar en roofing y esos son, ese es el precio, esa es la tienda donde los venden y son unos zapatos muy buenos, la suela es muy buena, se agarra bastante bien en techos inclinados de 8 a 12 para arriba, no importa si está mojado o está seco, se agarra muy bien, la suela tiene un soporte muy bueno, en si toda la bota es muy cómoda y el soporte que te da el pie es bastante bueno, de lo mejor que he probado para roofing, los mejores hasta ahorita son estos y ese es el precio, esa es la tienda donde los pueden conseguir, un saludo.